¿Dónde está Gingó, muchachetes? Eh, Hongui, ¿revisaste lo de ahí arriba? ¿Lo qué? Es tú Eres tonto, animal de carrito ¿Estás bien? ¡Hijo de puta! Me he tenido que cargar a ese hijo de la gran puta No me vuelvas a hacer eso, Freddy Me cago en eso, Cowie Me cago en eso, me entiendes Let's fucking go, América No me cago, Iguil Soy Kong, let's fucking go, América Joder, se me está poniendo tiesa Grita más, Henry ¿A qué años te dejó de funcionar el pene? ¡1915! ¡Ah, tía! Casi caía, eh Casi caía Siempre tuve envidia por eso Vale, lo tienes localizado, eh, si hubo que ir Sí, los tengo a los tres Vale, te cuadra, le dices la cara en alguna versión o algo Lo único que sé es que